Puesta en marcha y mantenimiento de la máquina élite modelo CU. Una vez recibe usted la máquina y la desembala y emplaza en el sitio que la quiere es importante liberarla. Para liberarla en los lugares donde descansan las patas de los platos, aquí debajo, cada uno lleva un agujero por lo tanto uno aquí, uno allí y dos más detrás en el caso de un solo plato. En el caso de dos platos habrán dos patas más. Son una pata para cada plato. Los soportes antivibración vienen incluidos con la máquina. Llevan debajo el soporte antivibración y por arriba la base de acero. Para colocarlo el espárrago con la punta cuadrada mirando hacia arriba se coloca tal que así, quedando la arandela mirando hacia arriba y luego la tuerca. Esto elevando a la máquina con una carretilla elevadora o una traspaleta, se quitaría el listón de madera y se colocaría debajo en el agujero que lleva y quedaría siempre la máquina apoyada sobre la tuerca y la pata. Para de esta forma, mediante una llave, ir equilibrando la máquina para que nos quede plana. Una vez tenemos la máquina nivelada, tenemos que ver que tiene un poquito de caída sobre medio grado hacia el lado donde sale el agua para que de esta forma no nos quede el agua estancada en la bañera de la máquina. Hay que tener en cuenta como mantenimiento que una vez cada una semana o dos semanas engrasar y comprobar que esté limpia el lateral del plato. El lateral derecho y el lateral izquierdo para que no nos entre óxido en esta parte y pueda girar fácilmente. Para la regulación del ángulo del plato, aflojaríamos aquí y tenemos aquí la escala graduada de 0 a 90 grados para poner el plato a los grados deseados. Por ejemplo, 40 grados. Aquí. Y lo apretamos. Con el tiempo también puede ser que esta parte de aquí nos entre óxido y se quede dura. Sacaríamos la pestaña, aflojaríamos la tuerca de aquí y le daríamos un golpe con un mazo de goma. Esto liberaría la pieza esta de aquí, que es una pieza con un cono. Entonces podemos sacarla, limpiarla, meterle un poco de grasa y volverla a introducir y darle una pequeña presión. Hay solo una pequeña presión para que no tenga juego el eje. No apretarla demasiado porque clavaría el eje y podríamos moverlo. En la parte trasera de la máquina encontramos la correa de movimiento del carro con los topes de seguridad del límite del carro. La correa, vamos a revisar la tensión de forma periódica. Debe haber cierta tensión, pero no demasiada. En caso contrario, debemos tensarla. También y muy importante, por último, todo el cabezal de la máquina se puede inclinar porque nuevamente para el afilado trabajamos solo con uno de los lados de la muela. Si la muela es circular la inclinamos para que trabaje solo un lado. En cambio, para el rectificado la muela debe ir plana. ¿Cómo hacemos esto? Aflojamos estos dos tornillos de atrás y los mismos delante, solamente media vuelta para aflojarlo y mediante este espárrago inferior y el mismo en el otro lado le damos un poco más de enroscado o un poco menos. Es importante dar lo mismo en uno que en otro para que el cabezal quede equilibrado. Esto nos permitirá inclinarlo hacia un lado, dejarlo plano o inclinarlo hacia el otro. Normalmente, si solo afilamos, con el cabezal inclinado como viene de fábrica es suficiente debido a que como la máquina puede girar la muela en un sentido y en el otro podemos afilar a favor de filo y a contrafilo sin tener que realizar este ajuste. Una vez acabado de ajustar estos dos tornillos, volvemos a apretar los cuatro tornillos de fijación del cabezal. Aquí en la parte delantera vemos los mismos tornillos. Y por último, una vez al mes, engrasar los cuatro patines del carro con aceite. Es importante hacerlo con aceite, no con grasa o una grasa muy líquida. Pero el problema de la grasa es que se nos puede llegar a endurecer y entonces no solo no hará su función de lubricar, sino que entorpecerá futuras engrases. Por eso recomendamos mejor un aceite espeso. Y esto sería todo. Un s MORE Un s ook Un s más Un s lipo Unh Un s muy Un s Un s Un s Un